Hola, muy buenos días. Feliz domingo a todos ustedes. Este fin de semana nuestras escrituras hablan de la experiencia de oscuridad en nuestro camino de la fe. La segunda lectura está hablando a la comunidad que tiene mucho luto porque muchos de ellos están muriendo. Y en medio de todo eso, estaban diciendo, pues, ¿cómo puede este pasar? ¿Tenemos fe en Cristo? ¿Por qué viene la muerte? ¿Cómo puede ser? Entonces, San Pablo está diciendo que hay que seguir con la esperanza de la resurrección. Hay que seguir con la esperanza de la promesa de Cristo. Y esta oscuridad de la muerte no es el fin. También nuestro evangelio habla de la necesidad de tener paciencia. De tener paciencia en medio del tiempo en que tenemos que esperar. Entonces, escuchamos del evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a diez jóvenes que, tomando sus lámparas, salieron al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran descuidadas y cinco previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño y todas se durmieron. A medianoche se oyó un grito, ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Las descuidadas dijeron a las previsoras, Denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Las previsoras les contestaron, No, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo. Estén, pues, preparados, porque no saben ni el día ni la hora. Cuando yo pienso en este evangelio, yo pienso en una conversación que tuve con un joven de otra parroquia en otra ciudad en que yo trabajé. Y este joven, pues, joven como igual más o menos edad que yo tengo, él está trabajando con la policía. Y especialmente, él trabaja con el grupo que tienen que ir a casas cuando hay casos de abuso doméstico, cuando hay violencia en medio de familias. Y muchas veces esto pasa a medianoche, en la mitad del verano, en la mitad de la oscuridad de la noche. Entonces, de trabajar tanto con estas situaciones, viendo lo que es más peor de la humanidad, estos casos de violencia, él me dijo que él quiere seguir en la iglesia porque él sabe que es necesario mantener la luz prendida en medio de él. Entonces, en medio de la oscuridad del mundo, él sabe que su fe, que la comunidad que él tiene con la iglesia, eso es importante para seguir con esperanza, para seguir viendo lo mejor de la humanidad. Entonces, podemos ver en esta parábola que es necesario muchas veces pasar por la oscuridad, pasar por tiempos difíciles, pasar con paciencia, viendo lo peor de la humanidad, especialmente momentos de luto, momentos de mucha tristeza. Pero, Cristo está diciéndonos, ¿cómo podemos ser como estos jóvenes previsoras que como ellas tienen aceite para mantener prendida la vela entre ellas? Entonces, ¿cómo nosotros podemos mantener el fuego de la fe, mantener la luz que tenemos en cada uno de nosotros, en medio de la noche en que podemos caminar? Entonces, espero que ustedes encuentran eso en medio de sus comunidades de fe, en medio de su vida de oración, en medio de su estudio de la Biblia, y en medio de las oraciones de todos los santos, especialmente en este mes en que conmemoramos nuestros difuntos que son santos, que siguen orando para nosotros. Muchas bendiciones y nos vemos en una semana.